Martes, ni te caces, ni te embarques. ¿Cómo están? Les saluda Carlos, el único Chavaco Chávez, en este martes, brevemente, para decirles que el clima está medio fresco, la arborosa amaneció nevando, Tijuana lloviendo, Mexicali y unas nubes, viento helado, pero todo tranquilo. Pero platícame cómo está su ciudad, cómo está en Los Ángeles, California, Anaheim, Roger, saludos, Walter Serrano Sánchez, saludos, Ricardo Arbeta Ruiz, saludos, Belén, saludos, Soledad, ¿dónde andas? ¿En Guadalajara o Sonora? Luis Miguel Guaymas, Antonio Hernández, ¿cómo? ¿En Senada? ¿Chubascos? ¿Inundaciones? Nogales, balaceras, muertos, persecuciones. Nogales, qué nuevas, ¿no? En Nogales, y ayer en Mexicali también hubo balazos. Ayer no estábamos por aquí, estábamos allá en Tijuana, vimos a San Diego, San Isidro, a Tijuana, anoche al show, al espectáculo, a la presentación de hipnosis más importante en América Latina, como lo es de John Milton. Y platicando ahí con John de todos los éxitos del 2017, que es lo que hay para el 2018, habrá más ciudades, otros países, la agenda se agranda, y por la polémica con los que están obsesionados, esos empresarios, obsesionados por hacer negocio en la hipnosis, ¿no? Eso platicábamos, de querer, esos empresarios, de querer hacer hipnotistas al vapor, hipnotistas que no están estudiados, que no han llegado a un grado alto su escolaridad, porque si vas a hipnosis vas a algo elevado, ¿no? No, no lo vas a tomar un curso así como de magia, y que duerma, y ya, y caes, ¿no? No, platicábamos. Y, pues, ahí despacio vamos a tocar ese tema. Pero que Milton viene a Mexicali, es un hecho, viene a Mexicali, la gente que lo está esperando se va a llevar una sorpresita. Saludos a mi carnal Ricardo Hernández, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo les fue? Bueno, ¿cómo les ha ido estas dos semanas por allá en la Unión Americana? Así que tienes tú y tu papá, bendito Dios, trabajo, ¿verdad? Y, qué bueno. En lugares grandes, lugares medianos, lugares pequeños, pero lo importante aquí es que haya trabajo. Saludos, allá, mi amigo César El Chícharo, en Tijuana, que él y su staff de Firestar están muy contentos por el éxito de Naritos Verdes en Mexicali y en Tijuana. En Tijuana es donde más se lució el evento. Ahorita vamos a poner unas imágenes, unos videos que nos mandó precisamente César de la empresa Firestar, que viene presentando ahora a Backbunny, viene también residente, y vienen muchos espectáculos buenos para esta empresa, seria, que se llama Firestar. Saludos a todo el staff, saludos a la gente que nos ve en Torreón, que ya no promovemos nada, no se pusieron de acuerdo, ojalá que la piensen bien, ¿verdad? Saludos Hermosillo, que va el jueves precisamente la gira Huevos Revueltos, en Alitos y Hombre G, la empresa RAS, y luego el viernes tenemos Revi Valenzuela, en San Luis Río Colorado, todavía hay boletos. El sábado va Tijuana, Revi Alex Ravírez, y los Vegas, y no me falla la memoria. Estamos en contacto, su amigo y servidor Carlos de Chavacochá, saludos al doctor, y a los que están pendientes, y a los nuevos amigos, allá me habido sangre felina que que nos sigue, el tocayo Carlos de Jesús Hernández, hay un grupo que se llama Los Sagitarios, y me decía que si no queremos trabajar con ellos, queremos aclarar, para todos, compártan, yo soy locutor y periodista independiente, y mi labor es promover eventos y artistas, el que paga, manda, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que tu grupo sea un poquillo más conocido, que se haga un famosillo con mis contactos, pues, platiquemos, yo no me encargo de andar contactando ni enganchando grupos a empresarios, porque yo no hago eventos, y si en un tiempo lo hice, pues, quedar mal tanto los empresarios o los grupos con los empresarios, y para evitar ese tipo de situaciones y broncas, yo no me dedico a eso, con todo respeto que se merecen, yo lo único que hago, tú me mandas tu flyer donde andas, tú me mandas tu boletín o tus datos donde estuviste, me mandas tus fotos, y yo, lo pongo con mucho gusto por una módica cantidad, ese es mi trabajo, esa es mi labor, ok, el que le guste, le guste, y el que no le guste, lo siento mucho, sorry, si ves que pongo uno más de este y más del otro, pues, el que paga, manda, verdad, yo necesito comer, tú ganas también en los eventos, ¿no? Y si quieren que alguien se encargue de sus grupos, contacten gente buena, honesta, promotores buenos, porque el karma va y viene, he dicho, ok, estamos a ratillo, nos vemos, cualquier cosa, manden un inbox, ahí estamos, para atenderle, para servirle, para comentarles, qué les pareció el tema de Alejandro Fernández con los tigres, aceptan sugerencias, qué les ha parecido el tema del tapi, nuevo, Ricardo XVI, ahí va caminando, ya un corte, ya viene un corte normal, de una ranchera, una balada, no sé, qué les ha parecido el parrandeando con los tucales, qué les ha parecido el olor del recodo, de la séptima, comenten, platíquenos, y con todo gusto, saludos, allá, dice, en la que buena, al, Tulín, o qué es, topoyín, allá, la saludos, Alfredo Mendoza, saludos, Nora Elizabeth, saludos, Neri Gaitán, saludos, Cuaimas, dice Luis Miguel, está nublado, Sonora, mi amigo, mañana salgo a Zilaloa, saludos, Dios te bendiga, Soledad, saludos, mi rica, Martín León, saludos, Antonio Clos, ya no lo vamos a anunciar, porque, pues, ni para las sodas se envió, del último evento de Irland, qué mala onda, Omar Chino, así de frente lo digo, por una soda se queman, Belén, Valencia, saludos, Walter, saludos, Ricardo Armenta, saludos, Miguel Regalados, dónde andas, Michoacán, andas en Michoacán, saludos a Belén, Roy García, etcétera, etcétera, ahí estamos, a retiro, vemos, buena tarde, Dios bendiga, cuídense.